La mañana de este viernes se llevó a cabo la inauguración de una biofábrica montuvia, la misma que tiene como objetivo producir plantas de diferentes especies, donde a partir de células o tejidos se puede clonar a gran escala siendo los agricultores que busquen sembrar o lo que mejor convenga acorde a la necesidad. Que se han empoderado de la situación difícil que atraviese el lagro ecuatoriano y han dado una alternativa, una alternativa para micropropagar plantas, para mejoramiento de semillas, para mejoramiento de toda la vida vegetal, donde esto se traduce en mayor producción, se traduce en menorar el costo de producción. Señalar que en el evento estuvo el ministro de Agricultura y ganadería Pedro Álava, además del presidente del pueblo montuvio Manuel Gonzaga, entre otros invitados especiales, quienes ven en esta biofábrica una alternativa en favor del agro ecuatoriano, en especial del sur del país. El productor podrá planificar sus ciclos de siembra y cosecha en momentos oportunos y dispondrá de un vivero que de forma permanente tendrá producciones de plantas en escala, con un promedio de 100.000 unidades anuales. Señalar que con esto también se logra rescatar la variedad en peligro de extinción, aunque no sea de gran demanda, se salvará, y por supuesto se clonará variedades exóticas como vainilla, sacha, inchi, entre otras. Que todos los productores montuvios y quienes lo deseen, aquellos que tienen mayor nivel de tecnificación, accedan a plantas de alta calidad para satisfacer las demandas de tantas especies locales requeridas por todos los agricultores de la patria. Importante indicar que varios representantes de distintos cantones del pueblo montuvio también se dieron cita a este acto que busca incentivar en este sector la preparación mediante becas. Marta Contento, Fusión Informativa.